La lucha super estelar La lucha super rosa Toda la gente estuvo prendida Como siempre, toda la función estuvo así Pero esta última Fue la cereza del pastel Oficial, ¿cómo lo viste? Claro, la hermana San José Traemos gente de calidad Hoy les tengo una sorpresita Vino mi compañero, el líder Oficial 911 ¿Qué tal les pareció? Más que nada Factor Es Factor que no es lo mismo Que traigas a tus nenas A que traiga verdaderos luchadores y hombres Ahora te tocó sufrir Y aparte de eso, con todos tus acarreados Pero aún así, mira No pudiste hacer nada Factor, espero ese mano a mano Y si no tienes miedo Como le dijo el profe Máscara contra cabellera No, se pase de lado Tú dices Casi le arranca la máscara No, es el Factor Mira Yo creo que esta noche Nosotros Nos vimos superiores A Factor Al taurino Y al otro Chamaco Blue Star Blue Star Omega tiene todas las bases Para tener un duelo de máscara Contra cabellera Contra Factor Lo que yo me pregunto Es si Factor Tiene el valor Para aceptar un duelo de máscara Contra cabellera Tú nos conoces de años Nos conocemos de años Factor Y sabes Que nosotros somos hombres de palabra Y no payasos Omega Es alumno de Oficial Fierro Cabrón Y sabes Que está Tiene los conocimientos de Oficial Fierro Y sabes Que un duelo de máscara contra cabellera Te va a dar en tu madre Te va a acabar cabrón Tú tienes la última palabra Y pones a la gente De por medio Que te apoye Como te dije allá arriba Tú solo cabrón Acepta un duelo De máscara contra cabellera Contra Omega Que es alumno de Oficial Fierro Y sabes que nosotros Somos hombres Sino payasos cabrón A lo mejor le tiene miedo Eso sí Tiene miedo Como toda la gente de aquí Que hoy venía el fastidio Y sabes ¿Por qué no se me va a fastidio? Porque nos tiene miedo Ese pinche luchador de Facebook Que yo no sé Cómo lo programan En la lucha de estrellas De la arena de San José Es una arena pequeña Pero una arena Que da calidad De lucha libre Que por eso estamos aquí Nosotros los oficiales Pero bueno No estamos para hablar De esa mugrosa de fastidio Que no es luchador Estamos a hablar Para lo de máscara contra cabellera Del compromiso que tiene El Omega Junior Aluno de Oficial Fierro Contra ti Doctor No luchas más cabrón Ustedes dicen Miren Aquí estamos ¿Qué? Mira cómo me preocupan Yo pensé que era tu garantía Aquí estamos Mira cómo lo dice el profesor Soy alumno Del profesor Oficial Fierro Y qué más da Que mira quién me está También respaldando mucho El oficial 911 Toda Una gran generación En la arena Naucalpan Así es que Factor Tú dices O le sacas a eso Aquí estoy yo Y decídete Un mano a mano Y después Tu cabellera Mira Eso que hace Factor Ahorita salir con un pan Es una payasada Porque No es posible Factor Que después de tantos años De luchador Te vuelas payaso Cabrón Y tú sabes Es su pago Tú sabes Que el que advierte No es traidor Cabrón Y yo lo soy Te estoy advirtiendo Que Omega Junior Te va a quitar El poco pinche pelo Que te queda Cabrón Porque en el cabello Te crece cabrón Aquí está el alumno De Fierro Y si quieres un duelo Más cabrón Carrera contra carrera Sabes Que te puedo retirar La lucha libre Fierro O yo Cabrón Vamos a ponerle seriedad No te traves Con tu pinche bolillo Cabrón Porque sabes Que nosotros Si somos luchadores serios Cabrón No como tú Cabrón Es Jotito Tú mismo Lo acabas de decir Mira ahorita Salió con su pan Porque realmente Tiene miedo Porque es un pinche payaso Wey Y tú lo sabes Factor Que es un pinche payaso Y sabes Que a nivel de los oficiales Te falta lona Todavía cabrón Y eso que hiciste ahorita Eso que te da Más para abajo Cabrón Gánate el respeto Y sabes como te hacen El respeto Si puedes Y logras Un máscara contra cabelleras Y logras Tener la máscara omega A lo mejor Te volvemos a respetar nosotros Síguelo con sus letras señor Así como salió este joven Es porque es muerto de hambre Eso es lo que pasa ¿No? Tú lo viste Salí enseñando lo que le da De que suba a luchar No le va a pasar nada Más que una madriza más Le estuvo miedo señor O sea ya Como siempre lo he dicho Ese señor Es el rey de los moles Nunca entrena Pero quiere luchar Y hoy no se presentó Porque sabe que nosotros Somos luchadores de calidad Le íbamos a romper una más Una vez más Su playera Su playerita Y todo lo que tuviera Te íbamos a romper Es que es de las caras Es de las caras De las caras No vamos a perder La línea Aquí está el lodo De máscara contra cabellera Contra factor Factor Te burlas Sales con tu pan Pero eso es de nervios cabrón Eso es de nervios Porque sabes Omega Junior Te puede quitar El poco pelo Que te queda cabrón Se está presumiendo Ese pan le va a durar Hasta el miércoles Puede ser Puede ser Así es que tú dices factor Acepta ya el reto De máscara contra cabellera Pero antes vamos a meternos Un mano a mano Tú dices Aquí estamos Y mira Qué mejor respaldado Ahora sí Te tocó bailar con la más fea Porque traje a los Oficiales Eso es El huepa Arriba el huepa Arriba la elegancia De la lucha Y saludos Goliat Eso Estamos desde la arena San José Amigos Acabamos de terminar La lucha súper estelada Aquí en esta arena Como siempre Ya tenemos muchos llenos Gracias Gracias a la oficina Que se da cita Aquí en esta arena Estamos al pendiente Muchas gracias jóvenes Un saludo que le quieran mandar A la oficina Un saludo Un abrazo Y sigan Las transmisiones de aquí De la arena San José Que siempre Que siempre se está preocupando Oficial 9-11 Y un saludo Como tú lo dices Goliat Al león Al león La elegancia de la lucha Presente con ustedes Eso El huepa huepa Arriba el huepa huepa Muchas gracias Bravo Arriba el huepa 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 huoepa huepa 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 huepa